Bueno chicos, me gustaría que se pasaran por la página de G2A Que la tendrán abajo en la descripción, ya saben que es mi partnership oficial Así que bueno, ya saben que cualquier juego que compran ahí, usen el código MAYO Que con eso me van a ayudar bastante Así que lo dicho chicos, abajo lo tienen Y pues bueno, los dejo con el video Bueno chicos, pues hoy Hoy vamos a jugar de una manera muy, muy especial Y pues obviamente quiero que cuenten hasta 5, eh Cuenten conmigo 1, 2, 3, 4, 5 ¡Boom! Bueno chicos, así es Hoy vamos a jugar con unos shaders muy bonitos chicos Hoy les traigo esto porque hace mucho que no subía unos shaders a mi canal Y nada, como subirles estos que están super OP, ok? Este video va a ser más que nada jugando un poquito de Skyblock Para que hagan ustedes como se ven los shaders al jugar este tipo de modalidad Si quieren que juegue PVP con este tipo de shaders Con unos shaders que no estén tan empalagosos Dejen su manita arriba y me gustaría que hagan en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve el Minecraft de esta forma? Otro tipo de estilo de Minecraft yo digo Eh, la versión que estoy jugando chicos es 1.11 Y pues bueno chicos, hoy como les digo Vengo a jugar un poquito con estos shaders Que la verdad están bastante, bastante bonitos chicos Ya miraron como se ve el lago O sea, el lago se ve muy, muy realista Y como les estoy diciendo Nada más dije, bueno ¿Por qué no grabo ahorita un video con shaders? Porque yo creo chicos, sinceramente Que cada uno de nosotros que nos gusta mucho Minecraft Eh, yo creo que deberíamos de jugar con shaders Ok, por lo menos alguna vez Para que vean como se siente la experiencia Al jugar con este tipo de extensiones del Minecraft Ok, eh, porque es algo muy bonito El servidor chicos se los dejaré aquí en pantalla Si quieren entrar a jugar un poquito de Skyblog ahí de relax Y también se los dejaré en la descripción El servidor creo que es 1.8 y 1.11 Ok, así que, por lo menos alguna vez en tu vida Debes de jugar Minecraft en este estilo, ok Y fíjense que a mí me va muy bajo de FPS Me va como a 48, a veces a 60 Miren como se ve el sol Es que se ve muy hermoso, en serio chicos Me va, o sea, me va como que variado Tengo unos ciertos bajones de 40 y algo De 50, 60 Pero bueno, no, vamos a hacer más preámbulos chicos Vamos a jugar un poquito de Skyblog, ok Vamos a poner los comandos que es el barra is Para ir a nuestra isla Y como puedo ver, o sea, se ve, madre mía Es que se ve muy, muy bonito Es que neta chicos Guarda esto, se siente muy chido, eh Y aquí, qué pedo Ahí está muy oscuro, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí nos dan todas las joyitas que tenemos de Skyblog Por cierto, traigo un texture pack Eh, traigo el texture pack, el... ¿Cómo se llama este? Creo que es el Redcraft, si no me equivoco Este texture pack está muy bueno Mira, mira, mi cerdo ¡Mi coche! ¡No! ¿Qué hago yo ahí, güey? ¿Qué hago yo ahí? ¡No mames! ¡Coche! ¡Wey! ¿Qué? ¿Y esos ojos, güey? Madre mía Es que impresionante, eh Bueno, vamos a llamarlo el cerdo desvelado ¿No? El cerdo aquel que es traviesillo Y no se duerme temprano Porque es que miren nomás los ojos Es que es impresionante los ojos, eh Es que mírale los ojos, güey O sea, ¿qué le pasó al cerdo, güey? Se desveló de tanto... Mirar, o sea, miren nomás este atardecer Ese en serio es abismal este atardecer, eh Se los juro que es muy bueno Vamos a romper este... Yo creo que lo... Bueno, chicos, estamos... Bueno, ya hice el generador Para que... Bueno, ¿qué... ¿Qué verga? Me salió diamante ¿Qué dices? Bueno, ya hice el generador La verdad es que no me sorprende Que me haya salido diamante Porque yo creo que estaba poniendo un poquito... Bueno, sacando un poquito de piedra Porque obviamente no quiero que eso se haga Esto no va a ser como una serie ni nada, chicos Esto es como que un simple capítulo Para que vean nada más Cómo se ve el Minecraft con Shades La verdad es que se ve bastante, bastante bonito ¿No? Lo que... Mira nomás es que este como para darle un... Una screenshot, ¿no, güey? Así como que acá OP No sé, se ve muy, muy bonita, eh La verdad es que me encanta O sea, me encanta... A la mierda Pensé que me iba a caer a la lava, güey Ya había flipado, eh Me encanta O sea, es que me encanta Cómo se ve, en serio Es que está muy bonito Como les digo También hice estos pequeños arreglos Que van por acá Bueno, para que no caigan los... Los APRINGS Que por el... Que por cierto me salió uno Y bueno, nada más que decir, chicos A la mierda Ya me iba a caer, güey No mames Estoy al... Al borde de la muerte Entonces nada más, chicos Les iba a decir Que si quieren pasar el servidor adelante Ahí está De hecho Me salió creo que uno de carbón Chito, uno de carbón Y tengo bastante iron Entonces me alcanza ya Para un piquito de... De iron, eh Así que Muy ricolino Vamos a ver Qué tal se nos da ahorita Como les digo Ya tengo esto que ven aquí Ya lo tengo Tengo un... Un sapling Para ver qué me sale El cerdo este Me sigue el cerdo Que nunca duerme Este... La verdad es que se ve muy, muy chulo, eh Me encanta Me encanta cómo se ve Y pues nada más, chicos Como les estoy diciendo O sea, tienen que jugar Por lo menos alguna vez en su vida Ese tipo de... Pues de Minecraft, ¿no? Porque es que Está muy chido Me salió diamante No me lo puedo creer Entonces aquí te puedo hacer Full diamante Muy, muy fácil, eh O sea, te vas ahí farmeando Y pim, pam Te digo que también Me salió esmeralda hace rato Y yo me quedé como que En plan como What the fuck Como que me salió Esmeralda, güey Pero pues bueno No importa No pasa nada Al final de... Ahorita vamos a ir a abrir Unas llaves que me dieron Por si quieren comprar Adelante Ya saben que ahí está La página también Es de la cual, chicos La verdad es que vale la pena Jugar No me acuerdo dónde Deje la mesa de crafteo A ver si la deja acá revita Eh, vamos a hacernos un pico Y a ver qué tal se nos da ahorita Ok, vamos a picar el diamante A ver si no se quema Se quemó, güey Así que como les estaba diciendo No nada voy a llenar Esto por acá Antes de que... Para que no se caigan Los aprins estos Ojalá le caiga por lo menos alguno Ahorita de momento Nada más me ha caído uno Y no me cayó por acá Muy cerca Así que... Que digamos, ¿ok? Aquí se me va a caer este también Oh my god De hecho, ocupa un poquito más de... De piedra Porque si no esta madre Ya va a dar el verga Y yo no quiero esto Ok Quiero que se quede ahí Porque si no Ya flipamos todos en colores Así que a ver Voy rápidamente por las cositas Voy a farmear un poquito más de piedra Creo que con unos... Unos cuatro está bien A ver si es que sale diamante otra vez Esta de hecho Ya tengo un diamante Como os digo No quiero que se haga muy largo el video Simplemente quiero que vean ustedes Cómo se ve en Minecraft Así en un juego totalmente normal Que no sea UVP Es como más que nada Como un survival No, esto es como más para jugar Yo creo que con amigos Vaya Pero bueno Yo creo que ya con esto Nos salió diamante Ahí se lo agarramos Sí, sí lo agarramos muy bien Más diamante ¿Pero qué es esto? Ok Ya vamos a agarrar esta piedra también de una vez Yo creo que vamos a agarrar unas ocho Tenemos que agarrar algunas ocho de piedrita Para ver qué tal se nos da Yo creo que No sé What the fuck Ahí está ya Con esto creo que ya tenemos De paso bajar los diamantes ahí Que yo creo que fácil Y ahorita yo creo que Más adelante A lo mejor me hago encantamientos O no sé cómo se van a dar los encantamientos La verdad Como les digo No quiero que se haga serie esto Sinceramente La verdad es que pues el servidor me dijo ¿Sabes qué? Pues vente a grabar ese video acá Y listo Y dije pues bueno Está bien Nice Me hace falta uno Uno nada más de piedra Y ya se hace esto Y ya con eso Ya vamos a abrir ya las cajitas Las cajas son como las del counter Ya saben Estas del counter Totalmente normales Ok Entonces yo creo que ya con esto Ya va a quedar aquí ya El área para que no se vayan Los aplines Hacia abajo Ah por cierto Antes de irnos chicos Les iba a decir que hay ¿Qué? ¿Qué? Murió mi cerdo Bueno lo que se va a comentar Es que también hay kits Ok Podemos poner cualquier kit Del que nosotros queramos Obviamente se deben de comprar No sé si yo tenga alguno Vamos a poner por ejemplo Este El sky Y me da ¿Cuántas cosas me dio? Me dio Me dio todo esto What the fuck Ya chetada Obviamente no me voy a quedar Chicos tranquilos Pero bueno Es un ejemplo Te dan cosas muy chetadas La verdad Para que tú no hagas Ni madre ya Si eres un huevonazo Voy yo Llegamos aquí Lo de las llaves Vamos a abrir algunas A ver que es que nos sale A ver si nos sale algo bueno Para que sea Normal y corriente Ok vamos a ver que pedo Vamos a ver si nos sale algo bueno A ver Y nos sale Nos sale Ojo eh Con la chetada eh Más chetado de los que vamos Ojalá nos salga No tío ¿Qué? ¿Y esto es bueno? ¿Es bueno? ¿O es malo? Ni puta idea eh Ah no son mil Ok Son mil de dinero Ok Tengo cien mil ahorita A ver vamos a ver que nos sale Que me salga Algo protect mil Algo así Como spawner A spawner A huevo cabrón Ahí está mira Ya tenemos para las vaquillas Wey de una vez Entonces Vamos a hacer otro A ver a ver que es que nos sale A ver a ver a ver A ver a ver Una armadura Una armadura Si o no No tío ¿Por qué eso? No ocupo iron Yo ya tengo mucho iron Pero bueno chicos Si les ha gustado el video Dejen su like Y su comentario Si quieren más videos así Si quieren un video así Como en plan Este Ahora así como Mira tengo un escudo What the fuck Si quieren un video En pvp Pues solamente Díganmelo Y ya saben Si ahora es bastante chicos Los veo otro video más Ya saben Dejen sus manitas arriba Por estos shaders tan hermosos Y hasta luego Muesitas Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!